Con los citatorios a exfuncionarios y el seguimiento a la investigación sobre el saqueo en Tabasco, se echa abajo la campaña que se había emprendido para asegurar que el gobierno del Estado no estaba actuando conforme a derecho. Es la opinión del dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, Roberto Romero del Valle, en entrevista para la primera edición del programa radiofónico El Informativo. De igual forma, señaló qué es lo que esperan como partido en el marco de la comparecencia de Andrés Granier Melo ante la Procuraduría General de Justicia. Aclaró que Granier se presentará en carácter de indiciado, toda vez que las líneas de investigación conducen a la responsabilidad del exmandatario. Para ello, habló de las medidas de apremio en caso de que no se presente a declarar el exgobernador de Tabasco. Como partido, no creemos que se vaya a presentar, pero lo siguiente que le va a permitir a la autoridad son las medidas de apremio, y las medidas de apremio es su localización, detención y presentación ante el Ministerio Público en Tabasco. Si hay delito grave, hay los elementos de delito grave, tendría que quedar sujeto a proceso. Si no, él podrá hacerlo fuera en su defensa, como ocurre en muchos casos. Reveló que durante la administración de Granier le hicieron llegar de manera anónima al Partido Documentación contra Funcionarios. Muchas veces al partido, yo formaba parte de, había otro que era el dirigente, o otros dirigentes, y durante ese tiempo nos hicieron llegar, en el famoso Fuego Amigo, nos hacían llegar documentación contra el de Felipe Granjan, por ejemplo, copias, documentos que nos dejaban o nos enviaban por vía de correspondencia, y también nos hacían llegar documentación contra el propio Andrés Granier, y nosotros entendíamos que eso formaba parte de un Fuego Amigo de la propia administración. Y también habían ciudadanos o servidores públicos o gentes cansadas, pero que no podían dar la cara de ver todo ese tipo de arbitrariedades. Habían proveedores, habían contratistas, habían gentes de la Contraloría, que de manera anónima nos hacían llegar esta documentación de copias. Y nosotros lo que recurrimos fue, pero hay que recordar que eran jueces y parte de la propia autoridad, interpusimos denuncias en las propias Contralorías, denuncias en el Ministerio Público. Se le preguntó si a esas pruebas se les ha dado seguimiento. La autoridad no le dio seguimiento en la Procuraduría, ni en las propias Contralorías, no le dieron seguimiento, no le dieron desahogo, no le dieron citatorio. Y bueno, se estimaban porque eran copias simples, la cual nosotros pedíamos que se cotejaran con las autoridades. De acuerdo al Estado de Derecho, se dice que cualquier ciudadano puede conocer de un delito. Al final concluían que era el propio Estado que tenía que presentar la denuncia por el saqueo que se estaba llevando a cabo y pues nunca lo iba a hacer Andrés Granier, ¿no? Descartó que estén convocando a la militancia para manifestarse en el marco de la comparecencia de Granier ante la Procuraduría General de Justicia. Yo te quiero decir que no estamos en esa tónica, nosotros estamos que es el Estado de Derecho, no estamos para linchar a nadie, yo creo que se deben dar todas las condiciones a la Procuraduría para realizar su trabajo, porque estamos confiando en las autoridades, ¿no? Y así se refirió acerca de la persona que se encuentra detrás de esta convocatoria. ¿Druvaliet Patiño no es militante de ustedes, no es gente tuya? No, él está afiliado al PRD, pero trabaja para Morena, está en la dinámica de Morena, de apoyar a Morena, de hacer los partidos políticos, pero cuando quiere se dice PRDista y cuando no se dice de Morena, pero yo te comento, no está con nosotros, repruebo totalmente esa actitud protagonista de él y en el PRD en absoluto vamos a entorpecer los trabajos de la Procuraduría. Sobre el caso de la reserva de información en cuanto a la contratación de camionetas blindadas por parte del gobierno local, señaló. Le ha faltado dar la cara y explicar por qué se reservaron la información, por qué te la reservas, porque si no das la cara, pues da la especulación real de que quién la contrató, cuánto es el contrato, de quiénes son las camionetas, mínimo tienes que salir a decir, a dar la cara de por qué lo reservaste, pues, o sea, si no vas a decir con quién lo contrataste, cuánto es el costo, cuáles son las camionetas, pero cuando menos tienes que salir a decir por qué te estás reservando la información. Creo que eso es válido y también la ciudadanía o quienes están interesados en esto, si esa información fue reservada y la ley lo permite, pues pueden haber una queja y bueno, la autoridad tendrá que resolver si entrega o no entrega la información y si es válida la reserva del gobierno. Para Radio Fórmula Tabasco, Grupo Presente Multimedios, Eduardo Nizó. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.